de su 15 a la vez que esta es la jugada rápida inteligente en la selección catalana vamos a ver el balón que intenta meter el balón vamos a ver el disparo el primer gol 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 de annaquer se adelanta el conjunto de momentos de la goleadora annaquer pero el control vamos a la respuesta de la defensa que era el error el segundo gol el error de la defensa y vemos como la delantera de oro de su 15 vemos como la jugadora annaquer sobre la frontera vamos a ver captar el disparo gol 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 el disparo a segundo palo y el gol de la selección vasca ahora así en esa jugada despeja la defensa aparece bien el control de vuelta el pase entre línea ojo que podemos saber hola monserrat hola monserrat gol 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 de la selección de cataluña en la final del oro vamos a ver el de primer palo a corta distancia ese gol el gol 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 Gracias por ver el video.